Me llamo Eva, tengo 14 años y me hace muy feliz todo lo que hago. Desde que soy consciente, pienso que la vida es una oportunidad maravillosa para aprender, hacer amigos, querer a los demás y disfrutar. Recuerdo cuando era pequeña, cómo vivía las aventuras que nos esperaban cada día y cuánto aprendíamos de ellas. Hace 10 años nos tocó decidir qué centro íbamos a elegir para que nuestra hija se formase y tuvimos la inmensa suerte de que lo elegimos con criterio. Pues vinimos a visitarlo y enseguida comprobamos que todas las referencias que teníamos del colegio se correspondían con lo que aquí encontrábamos. El colegio ha significado yo creo que casi todo, desde los 5 años. Ha sido gran parte de mi día a día. He aprendido muchísimo, lo considero como parte esencial de mi vida. Hace ya más de 300 años, Salimaría de Monfort empezó su obra educativa con niños y jóvenes. Hoy, en el Colegio San Gabriel de Carabanchel, seguimos confiando en esa labor como una labor que da felicidad a nuestros alumnos. Creemos que el colegio es un espacio de encuentro, un lugar donde los chicos se encuentran con otros, con compañeros, con profesores, un lugar donde aprender y sobre todo un lugar donde vivir. Este es el sitio donde yo quiero que mi hija estudie. Los valores que queremos transmitir a nuestros alumnos son sobre todo el optimismo y la alegría. En el Colegio San Gabriel buscamos personas que sean personas de su tiempo, que estén comprometidas con la realidad, que sean felices. No solamente que vengan al colegio a aprender unos contenidos, sino que luego esos contenidos les sirvan para transformar la sociedad, para transformar la realidad. Y que sean personas críticas y con valores. Eva es una chica que tiene mucho criterio, tiene ilusión y es entusiasta. Algo que entre el equipo del colegio y la familia hemos intentado transmitirle. Tiene algo así como la píldora de la felicidad. En el Colegio San Gabriel somos conscientes de que no solamente tenemos un trabajo, tenemos una misión. Es una forma de vida, es especial. Es que no se puede escribir. Estoy muy contenta de los profesores que tengo. Creo que todos aportan mucho en cada clase y dan lo mejor de ellos. Cada día es diferente, es un entorno muy dinámico. Compartir momentos con los chicos es fantástico. Ver cómo van aprendiendo, cómo van creciendo es genial. Y bueno, no solo en el aula, sino también en el patio, en la radio, en la aula informática, en las salidas que tenemos con ellos. Cuando un niño es importante para los profesores, cuando un niño es importante para el centro y cuando el centro se preocupa, pues ¿qué sucede? Que el niño se siente arropado y se siente apoyado. El niño quiere seguir aquí. ¿Por qué? Porque se siente querido. Queremos a nuestros niños como parte de nuestra vida. Les queremos de verdad. Son nuestra familia. Una familia que no termina cuando los alumnos se van del colegio, porque cada día recibimos alumnos que han pasado por aquí, que nos cuentan cómo les van las cosas y estamos felices de ese encuentro, de volver a verles y saber de ellos. Es la actitud con la que los profesores trabajan. Lo que hacen es que podamos interactuar entre profesor y alumno en una relación más especial. Sentimos en el colegio la innovación como una actitud, como un tener los ojos abiertos al mundo en el que estamos viviendo. O sea, no queremos tener la etiqueta de cole innovador, sino que la innovación esté en nuestra actitud ante las cosas que hacemos. El mundo se está transformando y tenemos que tener los ojos abiertos a las necesidades que tiene la sociedad, a las necesidades que tiene la familia y tenemos que saber cómo incorporar. Entonces, no se trata de copiar lo que hacen otros colegios en innovación, sino de crear nuestra propia innovación. Tenemos proyectos que son absolutamente genuinos y que no existen en otras partes, porque nosotros somos conscientes de la gente con la que estamos trabajando, de los problemas que tienen cada día. Y ahí es donde vamos construyendo y donde vamos creando los proyectos en los que nos involucramos. Por eso son diferentes y transformadores. Cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que he vivido un montón de experiencias y que mi cole me ha dado el lugar y con quién vivirlas. Estoy en tercero de la ESO y aún me queda mucho camino que recorrer. Mi intención es hacer bachillerato aquí, en el Colegio San Gabriel, el que me ha ayudado a ser lo que soy y que siempre llevaré conmigo, el lugar del que soy. Eres lo que vives. Eres lo que vives. Eres lo que vives. ¡Vive San Gabriel! Vive San Gabriel. Vive San Gabriel. Vive San Gabriel. Hola, me llamo Joel, tengo 10 años y me hace muy feliz todo lo que hago. Hola, me llamo Jimena, tengo 6 años y me hace muy feliz todo lo que hago. Hola, me llamo Ángela, tengo 6 años y me hace muy feliz todo lo que hago. ¡Viva San Gabriel! ¡Viva San Gabriel! ¡Viva San Gabriel! ¡Viva San Gabriel! Gracias.